Vamos a ver, proporción directa e inversa, ¿tú te acuerdas de P, V y T o no? Sí Uy, uy Pues estas son inversamente proporcionales Estas son directamente proporcionales y esta es directamente proporcional, ¿vale? Las que están multiplicando son inversas, porque si aumenta una Si este producto vale 4, si este vale 2 y 2, si este baja 1, este tiene que subir Son inversas, 1 por 4, 4 Pero las que están así tienen que subir las 2, o bajar las 2 para que el número sea el mismo Si aumenta la presión, tienen que aumentar la temperatura para que no cambie Y si aumenta el volumen, tienen que aumentar la temperatura para que no cambie ¿Lo veis o no? Vale A ver el problema